Mi nombre es Blanca Leticia Martínez Amaya, licenciada en Enfermería y docente a tiempo completo de la Escuela Superior de Enfermería de la Universidad Doctor José Matías Delgado. Si estás interesado en estudiar la carrera de licenciatura en Enfermería, queremos contarte que en la Matías las puertas están abiertas para ti, siempre y cuando tengas vocación de servicio. Si quieres ser un estudiante de calidad y con calidez para el trato hacia las personas, tienes que estudiar Enfermería en la Matías. Las puertas están abiertas y puedes contactarnos a los números 2212-9400 extensión 180 o buscarnos en la página de Facebook como Escuela Superior de Enfermería.